¡Papá! ¡Ah! ¡Ya me gustan los hombres! ¡No miren a este niño! ¡Alto el nombre de la Liga de la Decencia! Niños, antes de comer no olviden agradecer al Señor este abundante... ¿Pene? ¡Abundante pene! ¡Amén! Escucha, niño, a nadie le gusta esa ropa en público, pero ya sabes, es la ley. Voy... ¡A comer! Oigan, no puedan dejarme aquí. Descuida, un amigo tuyo jugará contigo. ¡Eso, niño! ¿Dónde has estado? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Papá! Parece que hay un problema, oficiales. Dile que me desafiaste a hacerlo. Si eso es cierto, el padre tiene la culpa, no el hijo. ¿Y qué me puede pasar si es mi culpa? Asistirá a una clase de paternidad de una hora. ¡Fue idea suya! ¡Está fuera de control, se lo aseguro! ¡Estoy desesperado! ¡Ay, ya está! ¡Debería estar corte, niño! Bueno, hijo, vamos a almorzar. ¿Me trajiste algo de ropa? No, mi Z, tan cachetín, es lo que necesitas. ¿Y mis pantalones? ¡No soy tienda de ropa! ¡Ay, este es el peor día de mi vida! ¡El peor día de tu vida hasta ahora! ¡Ah! ¡Ah!